La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña a través del Programa Académico de Ingeniería Ambiental y el apoyo de entidades como el Batallón Nº 15 General Santander, Acciones Comunales, entre otras, adelantaron en el río Tejo una campaña de limpieza, embellecimiento paisajístico y reforestación en uno de los tres tramos que tienen previsto intervenir dentro de este proyecto. Ocaña tiene el inconveniente de que tenemos los dos ríos que pasan por el sector urbano, están muy contaminados. La idea es sensibilizar a las comunidades del comportamiento que debemos tener con la parte ambiental y la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. En este sentido, pues esta es una iniciativa que busca sensibilizar a las comunidades y mejorar la parte ambiental y el embellecimiento a toda la ribera del río Tejo. Queremos destacar que desde el inicio de la elaboración del proyecto, la Universidad Francisco de Paula Santander nos ha apoyado con lo que tiene que ver con la mano de obra calificada. En este caso, queremos destacar la colaboración de la ingeniera Jenny Lozano, directora del Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental, y el ingeniero Juan David Herrera, que ha sido, junto con la comunidad del barrio La Gloria, la proyección para el desarrollo de este proyecto. Nuestra universidad, conjuntamente con el Ejército Nacional, lideraron las tareas a llevarse a cabo durante el tiempo que duró esta labor. El objetivo de esta campaña es la concientización a las comunidades, tanto aledañas como no aledañas al río, ¿para qué? Para poder hacer una buena disposición de nuestros residuos, poder hacer la clasificación en la fuente, para así poder mitigar estos impactos que generan estos residuos cuando los desechamos mal, cuando los disponemos al río. La universidad siempre ha apoyado a este tipo de concientización ambiental a la comunidad. Estamos trabajando de la mano con la Universidad Francisco de Paula Santander en un plan de medio ambiente donde se está haciendo limpiezas en varios barrios acá de Ocaña y se van a sembrar más de 5.000 árboles. Un saludo muy especial por parte de toda la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 aquí en Ocaña Norte de Santander, invitándolos a que sigan apoyando estas jornadas de medio ambiente que es muy importante para todos nosotros. Los estudiantes de Ingeniería Ambiental, lo mismo que las unidades de la FUDRA, fueron muy acuciosos y pusieron todo de sí para el éxito de la campaña. Primero que todo como estudiantes de Ingeniería Ambiental es un compromiso de todos cuidar el río Tejo, hacerle mantenimiento y estar pendiente de que no hayan vertimientos. Como ingenieros ambientales tenemos que cuidar el río y estamos haciendo una campaña hoy para poder hacerle limpieza junto con el Ejército Nacional. Una campaña muy bonita, esperemos que nos apoyen todos. Las autoridades que participaron de la actividad dejaron entrever su deseo de seguir trabajando en pro de la recuperación de esta importante fuente hídrica y coincidieron en recomendarle a los habitantes de la ribera del río no seguir arrojando basura y otros objetos a la cuenca para no causarle más daño al caos y por ende a la flora y fauna que habita en él. ¡De campaña es todo el mundo de las flores!